Creo que lo difícil es llegar a los lugares, no tanto... Ok... No, 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 no... Ah, que asco con el puto... Que un buen ser... 1, 2, 3, 4 y 5 hechos... Ahora que toca... Ah, este... Loos... ¿Cuántas estrellas hay? Ok... No, es que está absurdo por ti... Suena hasta raro eso, pero muchas gracias, la verdad... Este es jefe, así que... El puto idiota ese... Puto... Este... Esto... Este si da miedo, ese maldito... Porquería, esa malta porquería... Uff, es que no... No tengo... Forma de percibir por donde puedo ir... Las monedas son para apoyar al streamer en cuanto, digamos, que viene siendo popularidad o alguna tontería por el estilo, realmente no te sabría decir bien el uso... Que ya... Pero es algo así de eso... Que ya... Que ya... Que ya... Que ya... Que ya... Como... Que ya... Ok, había estrella ahí Y yo ni en cuenta Que mal que no pude Detenerme para hablar contigo personalmente Mario Pero he estado un poco ocupado Tomando el control del reino champiñón Como para tener que lidiar con Pestes como tú En lugar de eso ¿Por qué no conoces a las plantas piraña perniciosas? Solo ten cuidado ya que tienen mucho apetito Para fontaneros molestos Buajaja Creo que lo difícil es llegar a los lugares No tanto Ok No, 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 no Ah, que asco con el puto Jumbo, en serio No, 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 no Mamma mia Yap Whoa ¿No? ¿No? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Párale con el maldito viento! ¡La cagué! ¡Mamma mía! No sé qué... Orden pueda tomar que no me... Me haga dar tanta vuelta. Llego, 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 llego. ¡No llego! Nunca se activó la porquería. ¡Mamma mía! ¡Yahoo! ¡Jajajaja! ¡Vamos! ¡Fly guy! ¡Te necesito! ¡Fly guy! ¡Lego, llego, llego, llego! ¡Uff! Me faltan dos A ver, eso me ha traducido a ese chino Pues no sé Dios Hay estrella ahí, ¿verdad? Pero qué estrella es O sea, qué tipo de estrella es Cien monedas No puede ser Nunca me ha matado un topo más Que Por yo aplastarlo Estabas arriba Y yo estoy pendejo Voy a acabarla Me queda Nada de vidas Nada de vidas Sube Sube Por aquí estoy en un caminito Que no es caminito No me regalas diamantes Estos Solo tienes que meter Tú No me regalas diamantes No me regalas diamantes ¡Suscríbete al canal! 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 Si es un mundo extra, no debería de tener 100 monedas. 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 No debería 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 tener 100 monedas. No me hembúgué al éste.